La vendimia de por sí está en el ADN de los mendocinos y bueno, particularmente de Tupungatino también y de alguien que también se dedica a la vitinicultura. Para nosotros es un logro muy grande, es una felicidad muy grande por él, por Mayra, por su familia, por sus amigos, por todo el pueblo que la votó, porque Tupungato, desde que yo me hice cargo del municipio, vota nada más que la gente, no votamos los funcionarios, así que eso legitima mucho más el reinado. Entonces yo estoy muy feliz por ella, sé que es una buena mujer, una buena persona y que va a representar ahora muy bien a los mendocinos como nos ha representado hasta hoy a los tupungatinos. ¿Y es como que es de una familia de reinas, es así? Tal cual, tal cual, es sobrina y prima de reinas y también las casualidades de la vida, hoy una ex-reina nacional de la vendimia tupungatina está en pareja con un tío directo de Mayra, así que bueno, es una chica que está rodeada de reinas, pero la verdad que tiene sus méritos propios, lo ha demostrado, así que estoy, como digo, muy feliz por ella.